¡Esto es el resumen de la noticia de hoy! Aquí en la segunda edición de Noticiero de YouTube En Santa Cruz las cifras de la pandemia no bajan o suman las zonas en riesgo alto Y bueno, eso es todo mis queridos amigos No se olviden de suscribirse, comentar y compartir el like al canal de YouTube Y activar la campanita de comunicaciones para más bien ¡Hasta la próxima!